El secretario de salud de Cali, Alexander Durán, dio a conocer reveladoras cifras y la situación actual en el tema de abuso sexual contra menores de edad en Cali. Precisamente nuestra compañera Jessica Blandón se encuentra en el lugar de la noticia. Jessica, adelante. Así es, Yamid. En horas de la mañana, el secretario de salud municipal, Alexander Durán, hizo un llamado a rueda de prensa para explicar la situación que vive la ciudad en cuanto al tema de abuso sexual infantil. De esa manera hizo un llamado a la comunidad y puso en la alerta para que se hagan las denuncias respectivas. Bueno, dentro del grupo de niños y niñas hasta los 14 años, definitivamente son las mujeres las más afectadas. Dentro de ese grupo son las niñas entre 10 y 13 años. Esto no exime los otros grupos de edad, pero nos llama mucho la atención es que, digamos, en las dinámicas los abusos sexuales están ocurriendo de las puertas de nuestras casas hacia adentro, no en las calles. Segundo, casi que en el 96, 97% de los casos el abuso ocurre por parte de un familiar o una persona conocida. Eso es lo que estamos dando a conocer el día de hoy para que como ciudadanos se tomen las prevenciones necesarias y no dar por sentado ni confiarse pues de que en sus casas muchos de los niños están seguros. Bueno, las comunas 1, la comuna 20, las comunas 13, 14, 15, 21, las 6, el centro de la ciudad, en esta dinámica que ustedes vieron, definitivamente son las comunas con mayores necesidades en donde se está presentando mayormente estos casos. Nosotros epidemiológicamente lo explicamos porque la gente cada vez ha tomado más conciencia de la denuncia. La gente ya sabe que existen unas rutas, que existen unas instancias en donde denunciar y pensamos nosotros que es este conocimiento y digamos esta sensibilidad sobre el tema que hace que la gente denuncie, por ejemplo, desde salud. Asimismo habló sobre el trabajo del Comité Interconsultivo Municipal de Prevención y Atención al Abuso Sexual, que él encabeza, haciendo un llamado a la comunidad a hacer conciencia sobre este grave tema. Bueno, es un comité que creó el Consejo Municipal en el año 2012 por un acuerdo y nosotros lo que hacemos es hacer las reuniones periódicas, suministrar la información desde salud, darle método, informar a las autoridades de lo que está sucediendo en la ciudad. Y precisamente este viernes tuvimos la primera reunión de este año y entonces pues ante las cifras y ante el momento pues decidimos darlas a conocer. Decirles que existe una ruta, primero. Segundo, las autoridades todas están sobreentendidas y enteradas de qué hacer cuando se presenta un caso de abuso sexual. Y lo más importante, decirle a las mamás, a los papitos que definitivamente no den nada por sentado. O sea, aquí las cifras nos están diciendo que definitivamente es en nuestro mismo nicho que están ocurriendo estos abusos sexuales. Entre las recomendaciones principales está en tener una comunicación directa y eficiente con los niños y por supuesto en hacer la denuncia en el lugar pertinente. Esta es la información, Yamid, siga usted en estudio. Gracias por ver el video.